Comenzamos entonces, náhuatl de guerrero, variante de guerrero. Y aquí tenemos el verbo, el verbo hacer, que en náhuatl sería chiwa. Pero cabe aclarar que chiwa como tal, la palabra así no se utiliza para pronunciarla y mucho menos para conjugarla, jamás decimos solamente chiwa. Esto solamente vendría siendo el verbo, así que vamos a utilizarlo tal cual. No lo vamos a hacer como en español, porque si tratamos de seguir las reglas del español, pues entonces lo haríamos de una forma incorrecta. Entonces, chiwa vendría siendo el verbo hacer. Por aquí tenemos pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Vamos a conjugarlo en los tres tiempos. En este caso, pues la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Primera persona que vendría siendo yo, la segunda persona que vendría siendo tú y la tercera persona que vendría siendo él. En este caso, yo, tú y él. Y por aquí tenemos lo que vendría siendo, pues la palabra o el uso general de yo. Para decir yo así de forma general, solamente con una sola palabra decimos nehua. Si yo quiero decir yo, pues digo nehua. Si quiero decirte tú, digo tehua. Si quiero decir él, decimos yehua. Entonces, estas tres palabras vamos a utilizarlas siempre así tal cual están. Pero cuando vamos a conjugarlas con un verbo, ahí sí o en ese caso ya no podemos utilizar la palabra completa. No podríamos decir yehua, chihua. No podríamos decir tehua, chihua. Tampoco podríamos decir nehua, chihua. Ahí estaríamos usando, pues de forma incorrecta, el orden de las palabras o tratando de conjugar de forma muy, muy errónea e incorrecta. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, pues es utilizar las palabras que se utilizan. En este caso, dos o tres letras de la palabra que le corresponde, pues, a cada uno de los, a cada una de las personas. En este caso, yo, tú y él. En este caso, para yo le corresponde nick. Aquí las tenemos ni. Y también vamos a utilizar nick. Podemos utilizar cualquiera de estas dos, pero eso va a depender mucho del tipo de verbo que vamos a conjugar. En este caso, vamos a utilizar nick. Pero en otros verbos se utiliza solamente ni. En este caso, pues, tenemos dos opciones. Ni o también nick. Para tú, también tenemos dos opciones. Podemos utilizar ti o podemos utilizar tick. Dos letras o tres letras, según le corresponda a cada verbo. En el caso de este verbo, vamos a utilizar tick, ya que le corresponde tick. Y no le correspondería ti solamente. Entonces, aquí tenemos dos. Y en el caso de él, sería ki. Y aquí solamente tenemos una sola opción que vendría siendo ki. Entonces, ki ya sería de forma general para cualquier tipo de verbo en el caso de la tercera persona. Entonces, volvemos a repetir. No podemos utilizar solamente la palabra de uso general nehua, ni tampoco tehua, ni tampoco yehua para tratar de conjugarla con el verbo. Ahí estaríamos, pues, haciendo una conjugación incorrecta. En este caso, pues, para eso tenemos las dos letras que vamos a utilizar o en su defecto las tres letras. Yo, ni o también podemos utilizar nick. Tú, ti o también podemos utilizar tick. Él, pues, solamente ki. Y de esa forma vamos a conjugarlos. Acá tenemos tiempo presente, que vendría siendo haces, el verbo chihuahua. Y aquí tenemos ya los tiempos. Vamos a empezar con el tiempo presente, luego tiempo futuro. Perdón, tiempo pasado y luego tiempo futuro. Presente, pasado y futuro. En este caso tenemos aquí el tiempo presente. Vamos, el tiempo presente es, para conjugarlo, es de lo más fácil porque aquí no tenemos que omitir ninguna letra. En este caso del verbo, no tenemos que omitir ninguna letra del verbo y tampoco tenemos que, prácticamente, agregar una letra extra. Ahora, tiempo presente, tiempo presente, yo, para decir, hago. Haces, perdón. Tiempo presente y vamos a conjugarlo de esta forma. Haces, haces. Yo, hago. Y aquí vamos a utilizar nick. Recuerden, podemos utilizar cualquiera de estas dos, pero eso va a depender del tipo de verbo. En algunos verbos no cabe o no se oye bien o tal parece que le falta una letra en sus sonidos. Así es que, si utilizamos ni, diríamos ni chihuahua y se oye, pues, un poquito mal, no se oye completa la palabra o la conjugación y entonces tenemos que utilizar nick. Aquí utilizaríamos nick. Entonces, volvemos aquí al tiempo presente. Haces. En este caso, para decir tiempo presente, hago. Yo hago. Yo hago. Yo, que sería nick. Yo, nick. Hacer, el verbo hacer. Juntamos las dos y tenemos nick chihuahua. Nick chihuahua. Nick chihuahua. Yo hago. O también, nada más así, hago. Hago. O también, yo hago, que sería exactamente lo mismo. Nick chihuahua. Nick chihuahua. Entonces, aquí como se pueden dar cuenta, agregamos nick y agregamos chihuahua. Y ya se hace una sola palabra. Nick chihuahua. Y tenemos tiempo presente. Yo hago. Vamos con tú. En el caso de tú, tenemos también aquí tick, que lo vamos a tomar, tick. Vamos a utilizar tick. Y ponemos el verbo chihuahua. Y ponemos el verbo chihuahua. Así tal cual está, chihuahua. Y tenemos tick. Y tenemos tick chihuahua. Ases. Segunda persona. Ase. O también podría decirse bah. Ase. Tick chihuahua. o tú haces también aquí también tenemos tú haces podríamos pronunciarlo o entenderlo de las dos formas tú haces o haces una de las dos o las dos también entonces ticchíwa ticchíwa ya tenemos el verbo también conjugado ahí el tiempo presente para la segunda persona vamos a la tercera persona el kichíwa el kichíwa kichíwa es hace hace o también el hace entonces aquí tomamos solamente la que tenemos la única opción que es ki ponemos el verbo y ya tenemos tiempo presente conjugado kichíwa hace el hace tiempo pasado en tiempo pasado es importante aclarar que hay que agregar una letra en este caso la letra o aquí tenemos la letra o siempre la letra o debe de ir al principio de la palabra al principio siempre es donde debe de ir la letra o letra o letra o esa es una regla general para distinguir o poder pronunciar correctamente el tiempo pasado entonces comenzamos yo hice o nick chiu yo hice o nick chiu a la hora de pronunciar es la conjugación o nick chiu algunas personas no pronuncian completa la u o la pronuncian muy fuerte o no simple y sencillamente la omiten en este caso puede sonar muy suave no suena fuerte si yo digo o nick chiu ya estoy mal o nick chiu ya estoy un poquito incorrecto porque debe ser más suavecita la pronunciación de la letra u casi casi al final ya se pierde el sonido de la letra u aquí podemos decir o nick chiu o nick chiu entonces el sonido de la letra u ya es muy poquito se va perdiendo o simple y sencillamente si queremos omitir su sonido no hay absolutamente ningún problema y decimos o nick chiu o nick chiu y no hay ningún problema es correcto pero lo que si no debe faltar es la letra u la letra u siempre al principio que significa pasado nick que significa yo y chiu que significa pues el verbo pero ya ahí tenemos también que suprimir una letra como se dan cuenta aquí ya no pusimos chiu como está acá el verbo completo ya no pusimos chiu suprimimos o quitamos una letra que es la letra a suprimimos una letra del verbo y agregamos una letra que es la letra o al principio o nick chiu entonces ahí tenemos tiempo pasado para yo ahora vamos con tu seguimos la misma regla de suprimir o quitar una letra del verbo la letra al final siempre vamos a quitarle la letra a y vamos a agregar la letra o que es o que significa pasado letra o agregamos tick que vendría siendo tú y ponemos chiu chiu que vendría siendo el verbo pero quitando ya la letra a la letra a y tenemos o tick chiu o tick chiu podemos decir nuevamente aquí o tick chiu sin agregar la letra u o el sonido de la letra u o podemos decirlo muy suavecito que se vaya perdiendo el sonido de la letra u o tick chiu o tick chiu o podemos decirlo quitando absolutamente el sonido de la letra u y sonaría así o tick chiu o tick chiu cualquiera de las dos formas está bien solamente no hay que darle demasiado fuerte el sonido a la letra u para que para que no se oiga mal y ahí tenemos la segunda persona vamos con la tercera persona que vendría siendo él en el caso de él vamos a seguir exactamente la misma regla antes cabe aclarar pues aquí también sigue aplicando tick en la segunda persona sigue aplicando tick que vendría siendo este tick entonces utilizamos perdón está acá tick utilizamos tick y no utilizamos el ti para que la palabra se siga oyendo bien ahora si vamos con la tercera persona tiempo pasado seguimos en tiempo pasado el o kichiu o kichiu o kichiu o también podemos decir o kichi o kichi o kichi agregamos letra u al principio agregamos las dos letras que distinguen a la persona el o tercera persona y agregamos chiu quitando o suprimiendo la letra a al final del verbo y así decimos o kichi o kichi o también podemos decir solamente o kichi y ahí ya estamos utilizando tiempo pasado o nikchi hice o yo hice o tikchi hiciste o tú hiciste o kichi o kichi él hizo o hizo y ahora vamos con el último tiempo tiempo futuro vas a hacer vas a hacer o harás también que es lo mismo vas a hacer o harás aquí tenemos una letra que es la letra s esta letra s tiene que ir siempre al final de la palabra ya cuando hayamos puesto todos los ingredientes para conjugar la palabra ahora sí tenemos que agregar siempre la letra s o de inicio podemos agregarla para el tiempo futuro aquí le ponemos chivas chivas aquí no vamos a suprimir ninguna letra del verbo aquí el verbo está completo con sus letras que es chiva pero tenemos que agregar la letra s la letra s significa futuro y cuando cuando esta letra s está al final del verbo al final de la palabra significa futuro entonces esta no puede faltar para distinguir que estamos hablando en futuro si es que letra s del verbo no vamos a suprimir absolutamente ninguna letra no vamos a quitar ninguna letra y lo vamos a dejar completo así que comenzamos yo yo voy a hacer o yo haré yo voy a hacer o yo haré nick chivas nick chivas nick chivas nick chivas y aquí tenemos nick nick y tenemos chiva que es el verbo verbo chiva y también tenemos la letra s al final que esto nos habla de futuro futuro y ahí tenemos ya completo nick chivas nick chivas y ya estamos diciendo yo voy a hacer o haré haré segunda persona tú tick chivas tick chivas agregamos tick para la segunda persona o tú que vendría estando acá tick tú segunda persona y el verbo chiva y agregamos la letra para distinguir que estamos hablando en tiempo futuro y quedamos así tick chivas tick chivas vas a hacer o tú harás tercera persona de la misma forma agregamos las dos letras que distinguen a la tercera persona que es ki el ki y agregamos el verbo chiva y la letra s al final para distinguir que estamos hablando en futuro y diría que chivas que chivas que chivas y pues así quedaría la conjugación en cada uno de los tiempos para yo tú y él volvemos a repasar solamente yo hago tú haces él hace nick chiva tick chiva kichiwa tiempo pasado yo hice tú hiciste él hizo o nick chiva o tick chiva o kichiwa tiempo futuro yo voy a hacer tú vas a hacer él va a hacer nick chivas tick chivas kichiwa kichiwa y chiva chiva